Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión desde el sector 3 de Ciudad Caribe ubicado en el estado Vargas donde el día de hoy el presidente de la República Bolivariana de Venezuela hace acto de presencia en la unidad educativa integral Pedro Pérez Delgado Maizanta para dar inicio a esta fiesta electoral tal como lo había anunciado días pasados el ministro para la educación Elías Jawa que el inicio del nuevo año escolar 2017-2018 estaría iniciando este lunes 18 de septiembre. El día de hoy al menos más de 4 millones de niños y niñas están regresando a sus aulas de clase para iniciar este nuevo año escolar. Allí podemos apreciar a través de las imágenes al jefe de estado venezolano saludando a parte de lo que es el pueblo y también las personas que trabajan acá en esta unidad educativa saludando al jefe de estado dándoles la bienvenida. También podemos visualizar a los niños que se encuentran ya en sus aulas de clase en este lunes. Una fiesta escolar como lo han denominado los profesores de esta unidad educativa con los cuales hemos estado conversando en el transcurso de la mañana y nos informaban que en esta unidad educativa van a estar matriculándose al menos 460 niños impactando al menos 300 familias que hacen vida acá en Ciudad Caribe. Es importante también destacar lo que ha sido el programa escolar que se estaría iniciando a partir de hoy que incluye no solamente las actividades escolares sino también las actividades recreativas de los niños y niñas. Esta unidad educativa ya el primer mandatario nacional Nicolás Maduro va a hacer lo que es la inauguración formal pese a que ya se ha venido trabajando en este centro educativo pero el día de hoy el presidente ha decidido acudir para acompañar a estos pequeños... ...pueblo de Venezuela, los estudiantes que están iniciando hoy maravilloso día de clase iniciando el año escolar 2017-2018. Hemos venido hasta Ciudad Caribe, creación de nuestro comandante Chávez. Es increíble uno entrar a Ciudad Caribe y ver la realización de lo que fue un sueño apenas hace unos años y ver cómo ese sueño tenemos que irlo consolidando, perfeccionando, mejorando con mucho amor. Hemos venido con mucho amor. Hoy el inicio del año escolar 2017-2018. Felicidades para todos los estudiantes. Desde los chipilines de la educación inicial, el maternal, la educación... y en el transcurso de los próximos días la educación secundaria y la educación universitaria. Saludo a todos los estudiantes, maestras, maestros, a todo el magisterio venezolano y un saludo a los profesores, a las profesoras, al movimiento bolivariano de familia, a los trabajadores, trabajadoras, obreros, obreras, a todo el personal de la educación. Felicidades. Se inicia el año escolar 2017-2018. Vamos a inaugurar esta escuela que lleva el nombre de Pedro Pérez Delgado, que llamaban Maizanta. Vamos a inaugurarla, el padre Numa, compañero Elías Agua, ministro de educación, la directora de esta escuela básica bolivariana. Y nuestro saludo al pueblo, siempre al pueblo. Bueno, vamos a proceder con esta cinta hermosa, tricolor. Mira esta cinta. A inaugurar, inaugurando esta escuela, por favor. Inauguramos el año escolar 2017-2018. Sí se puede, Venezuela. Sí se puede. La educación pública, gratuita, de calidad, amorosa. Y para entrar a esta escuela, vamos a dar, para escuchar la palabra de nuestro Dios, nuestro creador, de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a escuchar a uno de los protectores espirituales de Ciudad Caribe. Al padre Numa, que se ha venido a vivir, a sufrir, a amar y a construir la esperanza con el pueblo. Padre, por favor. Sí, presidente, así es. Ahora sí estoy ya mucho más aquí que en Caracas. Así es. Feliz, además, de poder estar con la gente sencilla, bella, profunda y espiritual de Ciudad Caribe. Aquí estamos construyendo la Ciudad Caribe ecológica, espiritual y turística. Porque para todo eso da y para mucho más Ciudad Caribe. Señor Dios Todopoderoso, escucha nuestras súplicas y haz que esta casa dedicada a la formación humana de los jóvenes y de los niños, al progreso de la ciencia y a la adquisición de nuevos conocimientos, que esta casa sea un lugar en el que discípulos y maestros, instruidos con palabras de verdad, sigan las enseñanzas de la vida cristiana que nos dejó Jesús de Nazaret. Y se esfuercen por unirse de todo corazón para hacer el bien y vivir como hermanas y hermanos. En Cristo, el único Maestro que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre esta escuela y que de ahora en adelante sea espacio sagrado, espacio, templo, desde donde se enseñan valores y se construye lo más hermoso de Ciudad Caribe, desde la hondura del espíritu de todas y de todos los que aquí vivimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con la palabra de Dios siempre por delante. Ahora sí entramos a la escuela, Pedro Pérez Delgado, el que llamaban Maizanta. Y aquí tenemos un recibimiento hermoso, mira, estas niñas y estos niños cantantes. Ustedes cantan, ¿verdad? Bueno, qué felicidad saludarlos. Qué felicidad, chiquitos y chiquitas. Ah, empezando clase hoy, ¿verdad? Están estrenando la escuela. Esto es solo de primer grado, esto es solo de primer grado. Bueno, aquí tenemos a la directora, ¿van a cantar? Adelante. Vienen 40 jinetes con un rumor del joropo. El que tiene la melena rubia es Pedro Pérez Delgado, el último hombre a caballo. El grito del guerrillero se lo sabe la sabana. No hay quien lo haya escuchado en la noche o en la mañana. Corre, corre el río hasta que me sude el agua. Y griten, corran lagunas, que está cargando Maizanta. Uno lo llama Maizanta, otro es el americano. Es el nombre que le damos a nuestra institución. Fue bisabuelo del comandante eterno, a quien llevamos en el corazón, cumpliendo esta gran misión de los niños de la patria. Sigamos siempre adelante, en paz y con tolerancia. ¡Viva! ¿Tú te llamas? Laimar Sala. Te felicito, te felicito. Eres una niña muy talentosa y muy bella. Y todos ustedes... Ah, ¿ustedes van a cantar algo? Bueno, aquí tenemos el cuatro. Vamos a poner el micrófono del cuatro. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel Y el cuatro en el corazón Llevo en mi sangre la espuma del mar Y tu horizonte en mis ojos No envido al vuelo, ni al nido, al tulpear Soy como el viento en la miel Siento el Caribe como una mujer Soy así que voy a ser Soy desierto, selva, nieve y volcán Y al andar dejo mi escena Y el rumor de llano en una canción Que me desvela La mujer que quiero Tiene que ser Corazón, fuego y escuela Con la piel tostada Como una flor De Venezuela Aplauso, que bella la voz La cultura, la música Vale, lo felicito Así debe ser Canto, poesía Teatro, actuación Aprender muchas cosas Aprender a tocar el cuatro El tambor Aprender a bailar ¿Verdad? Aprenderlo todo Vale, lo felicito Un aplauso para ustedes mismos Que vivan los niños y las niñas Lo felicito Tienes cara de sueño ¿Viste? Hoy como que te levantaste Obligado ¿Verdad? Así pasa el primer día de clase Y no se levanta con mucho sueño ¿Verdad? Mira la cara de sueño Que tiene esta bebé Vamos Vamos aquí Entrando en la inauguración Por allá lo que escucho es Un rumor Bueno Ahora, ¿quién dirige aquí? ¿Para dónde vamos? A la derecha Vamos a la primera estación Venezuela Saludos Venezuela La primera estación Por favor ¿Quién pasa adelante? ¿Para qué dirija? Eso es Pueden pasar adelante No tengan Bueno, aquí está El Centro Bolivariano de Informática En la sala de computación De nuestros niños y niñas Todas las escuelas del país Las 15.700 instalaciones educativas De la educación pública Gratuita y de calidad De nuestra patria Deben tener Sus centros De informática Sus centros de computación Para que nuestros niños y niñas Desde muy chipilines Muy chiquiticos Tengan su atención Vamos a explicarle Estamos en cadena nacional De radio y televisión Vamos a explicarle A nuestro país Fabiola Tienes un apellido Que es nuestro Nuestra misión en la vida Fabiola Paz ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está el Centro Bolivariano de Informática De esta escuela Y todo este proyecto? Muy bien Buenos días Señor Presidente Nos encontramos En el Centro Bolivariano de Informática Y Telemática Donde nuestros niños Vienen acá A reforzar su aprendizaje Dentro del aula Acompañado con el docente Este espacio cuenta Con el tutor técnico Cebi Y tutor técnico docente Donde cumplimos la figura De la Fundación Bolivariana de Informática Y Telemática Fundavi Aquí podemos ver Que los niños en este momento Están navegando En Internet Ok Contamos con un servidor escolar Este Donde nos proporciona el Internet A todos nuestros estudiantes Este Donde ellos también manejan Lo que son las herramientas ofimáticas Y bueno Y ustedes puede Le puede preguntar a los estudiantes Este Más o menos En qué programa ellos estaban trabajando Correcto ¿Quién me quiere explicar De Internet? Levante la mano Quien quiere mostrar El Internet Por aquí ¿Cómo te llamas tú? Alexa Bustillos Torres Me llamo Alexa Bustillos Torres De Los Ángeles De Los Ángeles Tiene cara de que eres de Los Ángeles Es una Angelita ¿Cómo está la computadora? ¿Qué me cuenta? Bien Para ver Enseñame algo pues Vamos a ver ¿Qué me puedes enseñar? Descubí Que en la Internet Sabe unas cosas Verdad Qué interesante ¿Qué edad tienes tú? Voy a cumplir ocho Ocho años Vale Una bebecita Silvia Ocho añitos Silvia Tienes siete años Mira ¿Cuándo cumples años? ¿Qué día? Después de mi El cumpleaños de mi hermana Mañana 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 Oye Te voy a mandar un regalito Bien bonito ¿Viste? Mira Esa computadora ¿Cómo se mueve entonces? ¿Qué me puedes enseñar allí? Vamos Ya descubrí una foto Bueno Bueno fíjate Poco a poco Esta niña De ocho años Y todos Van navegando Mira Descubrieron una foto Mira esta foto Vale Qué bonita Esa foto Bueno Vamos a la segunda estación Un aplauso A los niños y niñas De este centro bolivariano Vamos Dándole la bienvenida A las clases A las clases Y ahora vamos a pasar Elías Elías Agua Compañero Dale la bienvenida A las clases Por favor Elías Bueno presidente Bienvenido Y feliz Inicio de año escolar A toda la muchachada patria A nuestros maestros A nuestras maestras En verdad que Desde la revolución bolivariana El inicio de año escolar El comandante Chávez Lo convirtió en una fiesta Así es Y usted lo ha preservado Como uno de los días Más importantes De la patria Y hay una motivación general En todo el país Por el día de hoy Y nos sentimos de verdad Satisfechos Y comprometidos En seguir avanzando En una educación pública Gratuita y de calidad Que hay que decirlo Presidente Es casi excepcional Hoy en nuestro continente Nuestroamericano Así es Fíjense ustedes Somos los países del ALBA De la alianza bolivariana Para los pueblos Nuestra América Tenemos sistemas Públicos De calidad Gratuita Para el pueblo Porque la educación Es el centro Es la columna vertebral De la construcción De un país De la construcción De una patria Si de patria se trata Bueno ya vimos La primera estación De esta escuela Que estamos inaugurando Le estamos dando La bienvenida Al año escolar 2017-2018 Dándole nuestro abrazo A las madres A las abuelas A las tías A los padres También a los abuelos A toda la familia Hoy es una fiesta Porque uno se siente feliz Ese muchachito Esa muchachita Ya con su moral Con su uniforme Yendo para clase Después regresando Con la experiencia Que va obteniendo Es la felicidad más grande Y Venezuela le garantiza Que lo sepan Fíjense ustedes Las nuevas cifras De medición Concreta real El 76% De la educación Del país Hoy por hoy 76% Es pública Gratuita Y de calidad El 82% El 82% Tomen nota Ernesto Villegas Toma nota Estaba en un acto Con el C ahorita El 82% De los Planteles educativos Del país 82% Son Públicos Hace 18 años Elías Éramos unos chamitos Nosotros 20 años Apenas la revolución Empezaba a llegar Era al revés Apenas el 25% De la educación Del país 30% Era pública Estaba privatizándose Y desapareciendo El derecho A la educación Y la educación Pública Que así se mantenía Cuando Llegaba el año Escolar Le pedían Una inscripción En cada En cada Centro educativo Aquí está El constituyente Primer vicepresidente De la asamblea nacional Constituyente Elvis amoroso Doctor elvis amoroso Yo pedí que nos Acompañara hoy Al constituyente Elvis amoroso Un saludo A la asamblea nacional Constituyente Precisamente Se decía Pública Pero no era Pública No era Gratuita No era Gratuita Ni era De calidad Estaban Privatizando Toda la Educación Hoy la revolución Puede exhibir Como uno de sus Grandes logros En 18 años Haber establecido Un sistema Educativo Público Gratuito Y de calidad Gran logro De la revolución Bolivariana Y con este logro Avanzar Hacia los otros Que necesita el país Primera estación Ahora vamos presidente Llegó casi a la hora Del almuerzo Bueno Y lo invitamos Bueno A servir unas bandejas De comida A nuestros niños Bueno Yo les dejo la palabra A la directora De la escuela Y al ministro De educación Bueno Estamos entrando Al comedor De la escuela Pedro Pérez Delgado Un nuevo comedor Para el servicio De alimentación Escolar Una nueva escuela Que se suma A las más de 16.000 escuelas Que tienen un servicio De alimentación escolar Para nuestros niños Y niñas Como elemento fundamental La escuela Como proceso De aprendizaje Pero también De protección A la salud A la nutrición De nuestros niños De nuestras niñas En todo En todo el país Presidente Ahora bueno Lo invitamos A servir los primeros Platos de comida Del día de hoy Antes de proceder A servir estos Primeros platos Que deben estar Ustedes a esta hora Más de las 12 El mediodía Ya deben estar Con ganas de comer Erika Martínez De las Madres Procesadoras Me dice que tiene Un mensaje De las Madres Procesadoras Desde aquí Un saludo A las Madres Procesadoras De todas las escuelas Y liceos Del país Erika Por favor Bueno mi presidente Recibo primero que todo Un saludo revolucionario Socialista Chavista Y 100% Antiimperialista De parte de las Más de 62 mil Cocineras y cocineros De la patria Mi presidente Aquí estamos Las cocineras De la escuela Básica Bolivariana Pedro Pérez Delgado Maizanta De nuestra ciudad De la caribia Este Como regalo Como obsequio Las cocineras De la patria Queremos que usted Como nuestro presidente De la república Nuestro presidente Obrero Y la primera combatiente Cilia Flores Se coloque el gorro De cocineros Y cocineras De la patria Bien bueno Donde está ese gorro Vale Donde está el gorro Para que nosotros Cilia procedamos Estoy de acuerdo Erika Con su permiso Ministro por favor Tome la dirección Bueno Que las madres Cocineras De la patria Extraordinario Contingente De mujeres Y también de hombres Que en todo el país Diariamente Les sirven Preparan y sirven comida A miles de niños Y niñas Y queremos decirle Que cuenta con las cocineras Y los cocineros De la patria Que aquí estamos Para defender Y seguir fortaleciendo El programa De alimentación escolar Vengan por aquí Por aquí Dale, dale ¿Quién? Los niños Así A ellos Sí Pero ustedes Buen provecho Gracias Lening Ti Para Cu découvrir Allí veíamos al jefe de Estado venezolano compartiendo con los niños de esta unidad educativa, Pedro Pérez Delgado Maizanta, y quien está haciendo entrega de los primeros platos de comida de este programa de alimentación escolar. Recordemos que gracias a esta iniciativa, a este programa social iniciado por la revolución bolivariana, hoy en día al menos... Bueno, continuamos el recorrido por el comedor de la escuela bolivariana Pedro Pérez Delgado Maizanta. Vamos ahora hacia el patio principal, donde están los niños, las niñas. También aquí está el punto de nutricilla, Instituto Nacional de Nutrición. Vamos a hacer la medición de talla y peso en todas las escuelas del país, como el proceso de integración y de actuación. Bueno, estamos en la segunda estación de este día de inauguración de esta escuela. Estamos iniciando el año escolar 2017-2018. ¿Cómo está la nutricilla? ¿Qué me puedes contar? Buenos días, presidente. La nutricilla se encuentra integrada como parte del gobierno revolucionario en todas las escuelas bolivarianas que hoy arrancan las clases. Tenemos la presencia con un empaque nuevo de dos kilos, y la idea es, como fase del gobierno, articularnos y articularnos en un programa donde se le toma el peso y la talla a los niños empezando el año escolar, terminando el año escolar también, para evaluar cómo está funcionando el PAE, se le asigna dentro de la merienda del PAE. Y bueno, ahí estamos evaluando a aquellos niños que salgan con problemas de vulnerabilidad social o bajo peso, se incorporan en un plan de vulnerabilidad que tenemos para darle vida digna. Bueno, muy importante, Yelitza. Además, porque todo esto es creación nacional, ha sido parte de la misión alimentación, y debemos irla consolidando, debemos irla consolidando, y lo mejor es que nuestros productos, los nuevos productos de la misión alimentación de los CLAC, lleguen directamente a las escuelas. Es la mejor forma, garantizar, hoy están empezando clases 4.700.000 estudiantes. Cuando termine este ciclo de inicio del año escolar, llegaremos a más de 10 millones de estudiantes, récord mundial, hoy están empezando 4.700.000, y tenemos que garantizarle todo, los libros, en lo primero, los valores, la calidad de los maestros, maestras, la calidad de las instalaciones, escuelas, liceos, tenemos que garantizarle sus morralitos, sus lápices, y tenemos que garantizarle su alimentación. Y además, que las escuelas se transformen, como se están transformando, en centros productivos. El conuco escolar, que desde chiquitico, ellos aprendan a sembrar, a sembrar, a producir con sus manos, para que le den valor a lo que se crea. rompan lo que es la mala práctica de la cultura rentista petrolera dependiente, que nos hizo consumistas, nos convirtieron en seres consumistas, y no en seres productivos, en seres que nos sentábamos a esperar, que nos llegara algo, ¿no? No hay que sentarse a esperar, hay que ponerse a trabajar, ponerse a hacer, a construir. La felicito, mujeres. Mira, y no hay una chicha para probarla. Esa es la parte de la línea Nutribida. Bueno, Silvia, mira, un regalito, Silvia, para llevar para la casa. Vamos a probar esta chicha. El centro de empaquetamiento de las clases, ¿se recuerda? Correcto. Mira, aquí está esta Nutrichicha. ¿Dónde queda la planta? En San Juan de los Morros, Huarico. Bueno, mira, en San Juan de los Morros, en la agenda, por favor. Inauguración de la planta de Nutrichichos, San Juan de los Morros. Hoy vamos a probar esta chicha, que va a llegar ahora a las escuelas y liceos. Exquisita, una exquisitete, una exquisitete. Preparaciones, varias alternativas. Se pueden preparar desde formas de panqueca, se pueden preparar helados, meriendas, galletas, tortas, entre otros. Helados bien sabrosos hoy, para estar descalorientas. Ah, perfecto. Bueno, les agradezco, mujeres. Que vivan las mujeres. Que Dios las bendiga. Seguro. Pronto estoy por allá. Saludos. Tú trabajas en la planta también. Bueno, continuamos. Chao. Adiós. Continuamos, ¿ah? Vamos a continuar con mi gorro. Bueno. Compartiendo, compartiendo. Este inicio de clases, compañeros, compañeras. Aquí venimos ahora a izar la bandera de la patria. Mira, aquí están todos los valores. Es importante, si la cámara me puede acompañar. Fíjense esta ruta aquí. La ruta de los valores. Los valores a sembrar. Lo más importante. ¿Para qué es una escuela? Para sembrar valores. Para crear conocimiento. Precisamente para formar a los hombres y mujeres del futuro. A los ciudadanos y ciudadanas del futuro. ¿Para qué es una escuela? Para sembrar, como han sembrado en este jardín, el amor. El primer valor de todos. El amor. El amor. El amor. El amor. Sembrar el amor a la patria, a la familia, a la comunidad, a la humanidad. Sembrar la confianza como base del respeto, la amistad. Construir la paz desde el aula de clases, desde el hogar. La paz sobre la base del respeto, del diálogo. Mira, por aquí tengo un amiguito. La paz sobre la base del respeto, del diálogo. Para tener una patria en libertad. Mira, sembrar los valores de la libertad. Valor supremo. Aprender al perdón. Aprender a la justicia. Aprender a la humildad. Mira, por aquí están mis amiguitos. ¡Eje! Bueno. Todo, todo, todo tiene un significado. Todo tiene un significado. Bueno, ¿dónde me tengo que parar yo? Al frente de la bandera. Con su permiso. Saludos. Camarada, ¿cómo van los conucos? ¿Todo bien? Bueno. Con su permiso. Vamos a ponernos frente a la bandera nacional, Silvia. Por favor, directora. Aquí a un lado. Compañero ministro. Bueno, por favor. Y hoy el nuevo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. ¡Abajo cadena, abajo cadena, gritaba el señor, gritaba el señor, gritaba el señor, y el pobre su choza librecapitió. A este santo nombre. A este santo nombre, templo de favor, el vive egoísmo que otra vez triunfó. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Que viva los niños y niñas de la patria! Así es, izando la bandera con el himno. Han cantado el himno muy bonito. Ah, ese vestido con la bandera está bellísimo. Y aquí está el libertador Simón Bolívar, ¿verdad? ¿Quién te acompaña, libertador? José Félix Rivas. Simón Rodríguez lo acompaña. Bueno, un saludo a todos, niños y niñas. Deben saludarlos como se corresponde. Que Dios los bendiga. Miren aquí qué bonito este pensamiento del libertador Simón Bolívar. Miren lo que decía el libertador. Las naciones marchan hacia su grandeza al mismo paso que camina su educación. ¿Me quieren abrazar? Vengan para acá, pues. Yo las quiero abrazar también. ¡Buenos ejes! Bueno, un abrazo bien bueno. De energía, de patria y de futuro. De amor, de amor. De amor, de futuro. Que Dios los bendiga. ¿Están contentos porque empezaron el año escolar? ¿Porque se acabó las vacaciones? ¡No! Que Dios las bendiga. Vamos caminando. Acompáñame caminando. Vamos ahora al set principal, ¿verdad? ¿Sí? Bueno. Acompañen, compañero ministro Elías Agua. Constituyente Elvis Amoroso. Constituyente Silvia Flores. Ahora, música. Acompáñame, compañero ministro Elías Agua. No eran hay de marcas, ni eran ayayay. Eran de celita y eso es lo que hay. No eran ni de marcas, ni de ayayay. Alpargata fina y alpargata fue el primer calzado que usaron mis pies. Alpargata fina y alpargata fue el primer calzado que usaron mis pies. Fui para la escuela y me devolví. Alpargata fina y alpargata fue el primer calzado que usaron mis pies. Alpargata fina y alpargata fue el primer calzado que usaron mis pies. Viva Venezuela, viva mi país, cantando mira que yo soy feliz. Viva mi país, que viva Venezuela, que toda la patria sea una escuela. Alpargata fina y alpargata fue el primer calzado que usaron mis pies. Alpargata fina y alpargata fue el primer calzado que usaron mis pies. Bueno pues señores, nosotros nos vamos y el año que viene por aquí pasamos. Bueno pues señores, nosotros nos vamos y el año que viene por aquí pasamos. Alpargata fina y alpargata fue el primer calzado que usaron mis pies. Alpargata fina y alpargata fue el primer calzado que usaron mis pies. Eso es. Tengo mi velero negra. Tengo mi velero negra. Lo tengo a la orilla y tan solo por ti espero para irme a navegar. Tengo mi velero negra. Tengo mi velero negra. Lo tengo a la orilla y tan solo por ti espero para irme a navegar. Si tú no quieres mi velero negra. Si tú no quieres mi negra navegar en mi velero. Pa' que dime corazón lo mucho que yo te quiero. Ay mi Dios, yo te quiero pues conmigo cerca de mi corazón. Negra por eso te pido y te canto esta canción. Tengo mi velero negra. Lo tengo a la orilla y tan solo por ti espero para irme a navegar. Tengo mi velero negra y tan solo por ti espero para irme a navegar. Y en este día especial yo te canto con espero. Yo le canto a mi matria con cariño verdadero. Y en este día especial yo te canto a mi matria con cariño verdadero. Tengo mi velero negra. Tengo mi velero negra. Lo tengo a la orilla y tan solo por ti espero para irme a navegar. Tengo mi velero negra y tan solo por ti espero para irme a navegar. Y el barco ya está saliendo. Tu morena que no llega. No me de más sufrimiento. Y a tu negro quien te espera. Y el barco ya está saliendo. Tu morena que no llega. No me de más sufrimiento. Y a tu negro quien te espera. Tengo mi velero negra. Tengo mi velero negra. Lo tengo a la orilla y tan solo por ti espero para irme a navegar. Tengo mi velero negra. Tengo mi velero negra. Tengo mi velero negra. Tengo mi velero negra. Lo tengo a la orilla y el mar. Y tan solo por ti espero para irme a navegar. Música Música, música. Gracias. Feliz. Así hay que iniciar el año escolar como una fiesta. Como una parranda. Que suene el tambor... ...que suene la Maraca, que suene el 4. y que los niños y niñas despierten a este nuevo año escolar 4.700.000 niñas, niños y jóvenes se incorporan a partir de hoy 18 de septiembre al año escolar 2017-2018 y les puedo decir un saludo a las maestras, a los maestros, a todo el personal les puedo decir que a diferencia de muchos países de América Latina maestras de la patria, maestros, a diferencia de los países como Colombia, como Argentina aquí tenemos la inversión garantizada para la educación pública gratuita, de calidad y para ir mejorando cada vez más con detalle y con amor la calidad de vida de nuestros maestros y maestras un abrazo a todos ustedes a nivel nacional y hay que ir mejorando Elías la calidad, la calidad pedagógica, la calidad de contenidos, la calidad de análisis enseñar a pensar, enseñar a pensar a estos niños y a estas niñas enseñar a amar a la patria, sentir la patria, sentir la bandera enseñar que los conocimientos que vayan obteniendo les sirvan para llevar una vida recta, honesta, solidaria, amorosa, en comunidad para eso es la educación, la educación y todo el esfuerzo que hacemos de inversión es para nosotros tener una mejor sociedad mientras mejor educación haya, mejor sociedad iremos construyendo, verdad tenemos una batalla tremenda porque los enemigos de la paz de la convivencia ¿cuáles son esos enemigos? los antivalores, verdad los antivalores, el individualismo, la violencia, verdad el robo, la maldad, el egoísmo los antivalores los niños y las niñas, mira son lo más cerca de Dios que el ser humano puede estar ¿verdad Padre Numa? Padre Carlos Lanz cura de la teología del marxismo son los niños lo más puro que hay los niños por naturaleza uno como ser humano cuando es niño cuando es niña y todavía cuando es joven uno por naturaleza es bueno es solidario es compasivo es amistoso es amoroso es cariñoso no hay niño malo no hay niña mala ¿no? la sociedad es la que va haciendo malo al ser humano la sociedad capitalista la ambición, el egoísmo, la maldad y la educación debe combinar valores aquí en la escuela ¿verdad? para eso es la escuela y valores en el hogar y valores en la sociedad en la calle en la comunidad es la base para construir el socialismo cristiano socialismo comunitario el socialismo bolivariano y chavista que debe ser la sociedad que estos niños y niñas hereden al futuro ¿qué herencia les podemos dejar nosotros? a nuestros hijos saludos a los padres y madres allá movimiento bolivariano de familia muchacha muchacho no los había visto porque esta cámara los tapaba si me pueden quitar esta cámara de aquí por favor para poder verlos ¿vale? yo vine fue a verlos a ustedes más nada vencir pila compadre el objetivo de mi vida es estar con el pueblo no que me aíslen del pueblo ni con cámaras ni con nada bueno un saludo a la OVE también la organización bolivariana de estudiantes de los liceos la OVE el liderazgo que se va levantando ahora fíjense todo esto amerita mucho esfuerzo mucho trabajo compañero Elías Agua ministro de educación tenemos un ministro de educación verdaderamente que es un lujo para la revolución porque es un cuadro político ético revolucionario un socialista forjado por Hugo Chávez esta es la gran tarea Elías si yo no fuera presidente de la república y alguien me preguntara usted quiere ser ministro de algo yo diría por favor nombre mi ministro de educación porque el ministro de educación es el que está sembrando los valores de la Venezuela futura Elías estos niños y niñas serán los hombres de la Venezuela del 2030 Elías 2040 hombres y mujeres estos serán quienes llevarán la patria en paz ¿qué herencia le podemos dejar padres, madres? ¿qué herencia le podemos dejar a ellos? ¿un BMW? ¿ah? los valores el conocimiento la educación que todos crezcan en valores sonrientes felices sanos ¿verdad? bien educados practicando deporte practicando la cultura tocando un instrumento sabiendo actuar en el movimiento en el movimiento de teatro César Regifo así que para eso es este esfuerzo que hacemos inmenso pero yo le digo a todo el movimiento magisterial venezolano la gran responsabilidad que tienen las maestras y los maestros en todo el país ustedes son el ejército de constructores de la patria futura así es el magisterio venezolano y tienen que asumirlo de tal manera tienen que asumirlo de tal manera por favor ayúdenme aquí bueno estamos iniciando el año escolar en firme quiero bueno hacer varios recordatorios ¿no? hoy están empezando clases voy a dar el dato exacto 4 millones 747 mil niños y niñas en todo el país hoy hemos activado el programa de alimentación escolar repotenciado en 15 mil 329 escuelas y yo pido por favor al movimiento bolivariano de familia a las maestras a los maestros a los directores y directoras por favor levantemos el programa de alimentación escolar el PAE con mucho amor mucha dedicación al movimiento de madres cocineras padres y madres cocineros por favor tiene que ser dedicación en cada escuela en cada liceo combinado con la construcción este año escolar por lo menos de 20 mil conucos escolares de diverso tamaño 20 mil elías carlos pídame los recursos que haga falta lo que haga falta pídeme esto es lo más importante que nosotros podemos hacer porque porque fíjense muchachas madres a nosotros nos educaron como un pueblo consumista uno se sienta consumido que le caiga la cosa encima no tenemos que construir un nuevo pueblo productivo que nadie se siente a esperar que le caiga del cielo su destino no que todo el mundo se active a trabajar a producir a forjar a hacer y eso hay que aprenderlo desde esta edad a nosotros nos enseñaron lo máximo que nos enseñaron a producir fue una caraotica que uno metía en un potecito de compota ustedes se acuerdan del potecito de compota una caraotica y a los tres días salía la caraotica y uno llevaba la clase y la maestra decía ¿cómo no? 15 cuando la caraotica estaba paradita si no 12 y si la caraota estaba bien fina 18 18 eso es lo máximo que nosotros nos daban ¿verdad Silvia? nosotros tenemos que aprender a sembrar a producir a coser a criar animales a todo a esta edad que es cuando se aprenden las cosas bien todo, todo y que estos niños cuando vayan creciendo su propia comunidad también hagan a través de la agricultura urbana comunidades productivas 20 mil conucos escolares es la meta y yo quiero de aquí al no sé qué día de diciembre arrancan las vacaciones escolares este año pongan ustedes al 15 de diciembre el día quiere decir octubre noviembre y diciembre tres meses Carlos Lanz en tres meses yo quiero que avancemos por lo menos a 10 mil conucos escolares y poderlos ver con nuestros ojos y hacer una gran feria de los conucos escolares para recibir al niño Jesús el 24 de diciembre qué les parece aprobado bueno igualmente hoy arrancó la distribución de tres millones de morrales con sus útiles escolares y simultáneamente estamos entregando 25 mil canaimas para llegar a la cifra de 6 millones 7 mil 25 canaimas entregadas que es el 83.4% de la población escolar activa el programa de los canaimas Elías hay que revisarlo bien todo el tema del mantenimiento hay que lanzar una línea especial Elías compañero ministro de educación de mantenimiento de canaimas porque ha habido problemas con los repuestos lo sé y tenemos que pensar cómo repotenciar las computadoras las tabletas canaimas para hacerle un relanzamiento bien duro en el transcurso del año escolar 2017-2018 toda la parte tecnológica de computación que inició el comandante Chávez nosotros darle un reimpulso y un empuje especial igualmente se ha procedido a la distribución a través de los CLAP y el carnet de la patria de por lo menos un millón de uniformes escolares y la transferencia del bono de inicio de año escolar de 250 mil bolívares a 3 millones de familias a través del carnet de la patria como marcha como marcha el tema del bono del bono de inicio del año escolar Elías por favor fíjense que yo el jueves que fui a la asamblea nacional constituyente aprobé un bono de inicio escolar de 250 mil bolívares para el carnet de la patria ¿por qué? ustedes saben por qué porque están especulando y robando en las calles para venderle un uniforme para venderle un cuadernito para venderle un lápiz o miento el capitalismo no está robando al pueblo en la calle bueno nosotros protegemos al pueblo 250 mil bolívares entre una de las medidas pues de apoyo a nuestro pueblo camarada Elías por favor si presidente a primera hora de esta mañana verifique y ya hemos entregado unos 930 mil bonos transferidos a igual número de familias en todo el país a través del cruce que hicimos carnet de la patria con la tarjeta hogares de la patria con los estudiantes becados del sistema de educación público y esta semana vamos con fuerza a todo lo que es la educación especial y a otros sectores vulnerables que vamos a proteger especialmente con este bono que usted aprobó hace apenas 15 días y también en los 15 días que restan vamos también a estar transfiriendo a los estudiantes de educación media que comienzan el 2 de octubre es muy importante presidente decir que la cifra de 4 millones y medio es educación inicial y primaria y luego el 2 de octubre arrancan cerca de 3 millones de liceístas en todo el país en los liceos y en las escuelas técnicas del país correcto bueno a través del carnet de la patria que seguir acelerando la entrega del bono especial educacional para las familias del carnet de la patria que es un respaldo miren cuidando el empleo cuidando el salario cuidando el sextatique cuidando los CLAP cuidando la educación pública cuidando la vivienda bueno y cuidando los uniformes los libros cuidándolo todo por eso yo pido dedicación exclusiva que cuidemos las cosas a detalle con amor que hagamos las cosas bien si todos hacemos nuestra tarea bien este es un país que va a ser cada vez mejor si cada quien eso insiste mucho el padre Numa si cada quien hace su tarea con detalle con amor por ejemplo yo lo voy a decir porque tengo la espina aquí ahorita subiendo aquí a Ciudad Caribe vi unas ruinas de una construcción que no se ha terminado mandé a averiguar y me dijeron que era una construcción de un CDI de un centro de salud quien es responsable de eso quien es responsable de eso porque no han terminado esa construcción tenemos que todo lo que iniciemos tenemos que terminarla por favor yo le pido a ustedes a la población de Ciudad Caribe este acto que bueno hagamos una reunión con los ministros presentes y encargo al mayor general Benavides Torres usted me termina esa construcción mayor general y se siembra a vivir aquí en Ciudad Caribe hasta que termine esa construcción confío en usted mayor general de la patria no puede ser la revolución se hace con amor y se hace bonita y se hace bien vale me gustaría conseguir quien es responsable de eso cortarle la cabeza ¿entiendes? ¿por qué tiene que tratar así al pueblo? ¿ah? ¿no les duele? usted se encarga y hoy mismo usted me da un reporte ¿cuántos recursos necesita? y yo se los apruebo por inmediato junto al padre Numa Molina bueno esto es una lucha diaria permanente contra la ineficiencia la burocracia pero la tenemos que hacer con pasión con amor y con alegría que nadie pierda su sonrisa por las dificultades que nadie pierda su alegría por las dificultades al contrario mucha pasión pero siempre en el centro una sonrisa amorosa para darle la bienvenida a la vida darle la bienvenida al futuro vamos a hacer un pase hoy estamos iniciando el año escolar 2017-2018 me dicen que ya está listo el pase a la guaira estado bárraga sector vía el zapataretal miren como se llama esto sector vía el zapateral debe ser que por ahí había muchos zapatos ¿no? el zapateral zapatean joropo por ahí ¿ah? el zapateral finca los dos compadres unos compadres que se la pasaban zapateando parroquia carayaca municipio vargas estado vargas allá recibe el pase para inaugurar la unidad educativa estatal laura de lobera la compañera viceministra de educación rosángela orozco allá está con el gobernador general en jefe garcía carneiro y mimú vargas y mimú vargas gobernador adelante viceministra buenos días venezuela buenos días presidente desde aquí desde zapateral parroquia carayaca me encuentro con la viceministra rosángela 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 con el alessandro mimú vargas con el jefe de la zodí general solís martínez la directora y todos los alumnos que dan inicio a esta hermosa escuela una escuela que tuvo un costo de un millón doscientos perdón mil doscientos treinta y un millón de bolívares y realmente para nosotros es satisfactorio todos los años estamos inaugurando escuela y cumpliendo sus instrucciones yendo a las catacumbas del pueblo donde ahí la necesidad es más sentida y además quiero decirle presidente que también tenemos la escuela estamos inaugurando la escuela Ignacio Espín a tres horas desde aquí desde la parroquia carayaca de esta escuela a tres horas bien distante pero lo que queremos como usted así la ha ordenado ir a lo más profundo de nuestros pueblos lo más lejano para darle el cariño y el amor de un gobierno que se ha dedicado por entero a preocuparse por la educación de los niños yo quiero dejar a Rosángela Orozco la viceministra que le dé más detalles de esta hermosa escuela si bueno muchísimas gracias al gobernador y a todo el equipo presidente aquí estamos en la fiesta escolar dos mil diecisiete dos mil dieciocho con el movimiento bolivariano de familia con la OVE con los consejos educativos y por supuesto para garantizar la integración la permanencia escolar estamos comenzando justamente con el año escolar el plan de salud va a la escuela donde estamos haciendo las medidas antropométricas donde estamos haciendo todo el proceso de formación a las cocineras de la patria con los menús alternativos con lo que se produce en el conuco escolar va directo a la mesa además de todos los aportes kilocalóricos haciendo esfuerzo también siguiendo la instrucción que usted nos dio con el tema de la cultura y el deporte el teatro César Rengifo ya hay unos meses de trabajo con la metodología y empezamos hoy iniciando esos núcleos de César Rengifo en las instituciones educativas para fortalecer la cultura esa formación integral de los procesos de enseñanza y aprendizaje y la permanencia la convivencia y la paz además aquí nos acompaña también el compañero Mimón Vargas el viceministro con el movimiento de la paz y la vida garantizando otro programa con una instrucción que usted nos dio que es el corazón urbano que debe ir a todas las escuelas básicamente esta escuela tiene un potencial importante básicamente con dos procesos uno el productivo el gobernador nos indicaba hace rato que tiene seis hectáreas de terreno es decir que podemos producir y ya hay una siembra la directora nos coordinaba junto a los niños nos mostraba que hay ahorita unos diez canteros didácticos para esa siembra ahí nos acompaña todo el programa de todas las manos a la siembra a mi me gustaría es un espacio grande hay una cancha antes era una escuelita pequeña con aulas integradas ahora tenemos dos pisos el comedor la biblioteca el centro de especialistas el centro de informática y telemática espacios para educación física espacios para la cultura pero me gustaría que el compañero Mimón Vargas nos diga como ese corazón urbano va a entrar a las instituciones educativas según la instrucción presidencial bueno un saludo un saludo a todos Venezuela bueno muy contento de regreso de la fiesta escolar 2017-2018 estamos hoy presidente señores su instrucción y por supuesto el ministro Elías Aguamilano la viceministra Rosario nos convocaron a una reunión para nosotros consolidar el movimiento por la paz en la vida lo que es el tema del corazón urbano no solamente que los niños hagan cultura con César Regifo y con el ministerio de la cultura sino con corazón urbano que es un elemento del barrio de la calle el niño que baila la verdad el niño que quiere otro baile es otro elemento de importancia nosotros bueno vamos a estar desarrollando un plan importantísimo atendiendo por supuesto como primer arranque va a las instituciones a nivel nacional de escuelas y liceos de verdad que estamos muy contentos pues el corazón urbano viene creciendo como usted lo nos orientó el 9 de abril cuando nació corazón urbano un elemento de importancia acompañando a nuestro capitán Escalona con corazón llanero después Javier que hay corazón salcedero y a nosotros consolidando el corazón urbano así que vamos a estar explicados a nivel nacional y quiero decirle presidente usted que es el presidente de la paz esta es la semana mundial de la paz y el movimiento está desplegado no solamente en las escuelas de liceos sino también en los barrios en los sectores populares y como lo dijo nuestro gobernador José Luis de C.A. Carneiro de la catacumba apoyando la revolución bolivariana y muy contentos de escuelas bellísimas una escuela con generación de punta con toda la estructura y todo lo que queremos para que los niños tengan una educación digna como lo orientó nuestro presidente Chávez y ahora usted el presidente Nicolás Maduro aquí estamos muy contentos agradecidos nosotros seguimos en lucha en batalla de victoria y bueno de aquí un saludo al padre Numa de verdad padre de allá echando las bendiciones a todos nosotros el esfuerzo que usted ha hecho en Ciudad Caribe cuente con nosotros que nos está también acompañando en esa tercera tan importante y de verdad presidente bueno contentos seguimos trabajando en lucha en batalla de victoria le comunicamos a la chiqui para seguir explicándole como venimos desarrollando esta inauguración de regreso a clase de 2017-2018 sí presidente tenemos hoy la felicidad de que están incorporándose a la actividad escolar 2017-2018 54.600 niños y niñas en la actividad escolar para nosotros hoy un día feliz ya que en este regreso a clase el gobierno nacional regional y municipal nos hemos dedicado por entero a abrir nuevos espacios nuevas escuelas la hermosura y la belleza de estos niños se llevan el corazón yo quiero que la directora de este plantel puede hablarle por aproximadamente de lo que venimos construyendo aquí en el estado bueno ciudadano presidente dándole las gracias hoy y felices de estar aquí construyendo esta escuela que una escuela una infraestructura con salones y todas dotación eficiente y suficientemente para ese bienestar y ese desarrollo del proceso educativo que impulsa el desarrollo en todas las áreas del saber estamos muy felices y contentos aquí por todo por ese gran apoyo de nuestro gobernador por su amor por su eficacia gracias a todos y que Dios los bendiga adelante presidente ministro aquí atento alguna instrucción bueno de aquí vamos a darle un aplauso allá Carayaca La Guaira Estado Varga General en Jefe Gobernador García Carneiro gracias García Carneiro por estar atento y la educación pública la educación de los niños y niñas permanentemente es un hombre dedicado a la educación García Carneiro y bueno Mimú Vargas y el movimiento por la paz y la vida corazón urbano la cultura es otra de las metas compañero ministro Elías Agua compañera ministra de la cultura usted tiene que ser casi una ministra de educación usted tiene que ir a todas las escuelas querida hermana ministra de cultura si usted me pregunta donde tiene que hacer su labor cultural en las escuelas en los liceos todos los días visitar 10 escuelas ahí tenemos el movimiento teatral César Regifo yo quiero que este año todas las escuelas del país y liceos tengan su núcleo del movimiento teatral ha llegado el momento el movimiento teatral cumplió 4 años ya está preparado para una expansión de calidad y acelerada los años anteriores me han dicho vamos a ir lentamente lentamente está bien ya se acabó la lentitud es una orden estamos en capacidad ya para llevar el movimiento teatral y no es que el movimiento teatral es una hora entre 50 horas a la semana no el movimiento teatral es la vida espiritual el movimiento musical es la vida espiritual de un plantel que haya 100 niños y niñas practicando teatro obras de teatro llevando las obras a la comunidad presentándose en los teatros de la ciudad que haya 100 200 niños practicando corazón llanero corazón salsero corazón urbano en la orquesta sinfónica Simón Bolívar eso es el mayor logro educativo y espiritual que tenemos que haya 100, 200, 300 de nuestros niños y niñas practicando bolíbol baloncesto béisbol fútbol esgrima natación gimnasia etcétera ¿verdad? el deporte la cultura ocuparles el tiempo útil en los conucos escolares esa es la vida nuestra el socialismo lo vamos a construir en la escuela la sociedad cristiana solidaria que es nuestro socialismo si ustedes me preguntan ¿qué es el socialismo venezolano? es una sociedad cristiana solidaria de futuro una sociedad cristiana del amor solidaria ¿para qué? para la felicidad ¿cuál es nuestro objetivo? Bolívar lo dijo hace 200 años el objetivo de una revolución es la suprema felicidad social del pueblo escuchen bien fue el primer líder del mundo que habló de la felicidad como un concepto sociopolítico Elías que es sociólogo primer líder del mundo allá en 1819 que habló del concepto de la suprema felicidad social como el objetivo de la revolución de independencia es un hombre muy avanzado nuestro libertador Simón Bolívar así que Mimú Vargas compañero compañera ministra Alejandrina compañero ministro de la juventud y la OVE ustedes tienen que esmerarse con un plan no se trata de hacerlo así de repente ¿no? un plan ¿cuántas escuelas? ¿cuántas liceos? en Caracas en Maracaibo en Valencia en Maracay en Marquisimeto en San Cristóbal en Puerto Ordaz en Puerto La Cruz en todo el país ¿cuántas escuelas? ¿cuántas liceos? en cada ciudad en cada pueblo ese es nuestro trabajo es el trabajo más bonito que nosotros tenemos que hacer hasta que digamos ¿sí? tenemos tres mil núcleos del movimiento César Regifo tenemos cuatro mil grupos del movimiento Corazón Urbano tenemos cinco mil grupos del movimiento Corazón Llanero capitán constituyente Juan Escalona no se duerman en los laureles el movimiento Corazón Llanero no puede dormirse en los laureles tiene que ir a las escuelas a los liceos a sembrar la espiritualidad profunda y la identidad nacional de nuestra amada Venezuela bueno muchas gracias a la guaira ahora nos vamos para el oriente del país directamente en Barcelona allá en la calle La Cruz Parroquia San Cristóbal Yaque sector uno de la ponderosa estado Anzuategui allá está el gobernador al mando Nelson Moreno Nelson Moreno gobernador al mando con la viceministra de educación media Nancy Ortuño vamos a inaugurar un centro de educación inicial que le han puesto el nombre de la ponderosa toma nota toma nota Ernesto hoy estamos inaugurando más de 100 escuelas a lo largo y ancho del país estamos listos para el pase adelante el oriente de Venezuela adelante Barcelona día de inicio del año escolar 2017 2018 adelante aquí estamos en la ponderosa en el estado Anzuategui con una alegría desde esta mañana que comenzamos a inaugurar esta escuela toda esta comunidad le agradece al gobierno bolivariano que a través del alcalde se hizo esta construcción que tiene una valoración de 501 millardos de aportes para realizar esta escuela que se encontraba en una casa vieja y aquí pues tenemos esta construcción hermosa donde los representantes están muy orgullosos porque el personal docente administrativo obreros y madres de la patria son personas de la comunidad cosa que le agradece en presidente que usted haya considerado y ministro esa instrucción que nos han dado que el personal de nuestras instituciones sea cercana a las mismas entonces bueno aquí le vamos a mostrar un poco lo que hemos venido avanzando esta mañana hicimos la actividad del conuco escolar con nuestros estudiantes cuál ha sido su mandato de tener 20 conucos escolares estamos acá en el espacio de la salud escolar presidente ministro donde nuestros muchachos le están realizando la prueba antoprométrica ellos están siendo pesados y tallados con mucha alegría han estado esta mañana sobre todo porque se quitan los zapatos presidente les encanta esa estrategia ¿no? entonces la intencionalidad de esto es que se inicie el programa de salud escolar y todo el proceso de vacunación que lo iniciamos también en la comunidad vale destacar que no solamente estamos abordando la escuela sino que la comunidad hizo una petición y aquí estamos vamos a pasar ahora presidente a una de las aulas de clases donde estamos haciendo la entrega de los morales a todos los estudiantes de educación inicial les paso también al gobernador para que nos hable un poco de lo que ha sido todo el avance en educativo aquí en el estado de Anzuategui mientras mostramos todo lo que posee nuestros morales y la entrega que está recibiendo toda esta matrícula que son 114 estudiantes atendiendo la etapa de maternal y la etapa de educación inicial gobernador Chávez vive independencia y patria socialista saludo querido presidente camarada Elías compañera Cilia de verdad muy contento porque se está iniciando de muy buena manera este año escolar gracias al apoyo de usted gracias al apoyo de todo el equipo que en materia educativa ha comprendido y comprende la necesidad de que podemos avanzar en revolución es gracias a la educación en ese sentido estamos nosotros en el estado de Anzuategui ya en un impulso educativo donde tenemos más de 1300 planteles educativos tenemos cerca de 22.000 educadoras un aproximado de 245.000 niños y niñas comienzan hoy las actividades escolares que sumado al liceo son cerca de 470.000 tenemos más de 2.000 madres procesadoras y tenemos nosotros la posibilidad cierta así como se está inaugurando este bello centro educativo La Ponderosa 2 ubicado en una de las zonas más populares de Populosas de Barcelona La Ponderosa nosotros hoy querido presidente también le queremos decir que gracias a la inversión suya gracias al esfuerzo suyo en materia educativa el Estado en suerte cuenta con la posibilidad de inaugurar a la par de este cerca de 6 centros educativos más que comprenden escuelas liceos y universidad tenemos una inversión que han enviado a nivel central en estos momentos ejecutada de más de 10.000 millones de bolívares lo que quiere decir que pese a que factores de poder han tratado de evitar el desarrollo social en Venezuela y económico la revolución sigue invirtiendo y usted sigue invirtiendo presidente agradecido de verdad por el apoyo que nos está dando el profesor Aristóbulo Turis no está acá está espiritualmente se encuentra en Caracas pero con el profesor y con la fuerza espiritual de Chávez con la energía el coraje la valentía y el amor que usted le pone a la patria nosotros seguiremos siempre triunfando en revolución presidente nos encontramos en el área de la cocina la cual ha sido dotada con cocinas industriales y por supuesto llegó la comida llegó la proteína y como ha sido el reto que nos ha planteado usted y el ministro agua de que sea 100% PAE nuestros estudiantes han tenido un menú con proteínas con vegetales ya en la mañana hicieron su desayuno y ahorita estamos preparando lo que es la etapa del almuerzo nos acompañan tres madres cocineras de la patria con las instrucciones y el asesoramiento del ministerio de alimentación lo cual hemos hecho el contacto para que asesoren a nuestras madres en función de todo lo que tiene que ver con el nivel proteico y calórico que requieren los estudiantes de educación inicial según sus características le doy el pase también al compañero alcalde que ha estado con nosotros trabajando y ha hecho todo el esfuerzo para que hoy nosotros estemos inaugurando esta escuela también destacamos la actividad del ministerio del poder popular para la cultura que ha estado con nosotros en las actividades culturales que realizamos en la mañana en el recibimiento de estos 114 estudiantes alcalde estimado presidente ministro primera combatiente no es solamente la inauguración desde el punto de vista de infraestructura sino la incorporación que ha tenido toda la comunidad en darle vida y alma a esta infraestructura como ha sido su instrucción hemos incorporado en la escuela que está cercano acá más de 426 también nuevos estudiantes incorporados a través de los diagnósticos que se han venido haciendo casa a casa la comunidad identificando a nuestros niñas niñas y adolescentes que han estado fuera del sistema escolar pero también la cultura más de 300 niños en el punto y círculo de esta unidad educativa bueno se han incorporado a todo un plan de educación y cultura así que es atender de forma integral y que estos espacios se conviertan en un punto de transformación del hábitat y de la cultura en toda la comunidad así que presidente desde la Ponderosi de Barcelona continuamos con ese esfuerzo de amor liderizado por usted y adelantado bueno espiritualmente y siempre presente por nuestro comandante eterno Hugo Chávez un abrazo presidente adelante bueno gracias a Barcelona gracias al Oriente desde aquí un aplauso también por este esfuerzo que hermosa escuela allá en la Ponderosa muy hermosa les digo los felicito y además toda la mística la mística que hay entre las madres cocineras elaboradoras las maestras casi siempre la mayoría del personal docente son maestras mujeres ¿verdad? casi el 80% bueno porque la la mujer tiene un don natural maternal tiene una vocación maternal por ejemplo aquí veo puras maestras mujeres levántense las maestras de aquí el personal docente por favor no hay maestro mira solo el de música y el de educación física por allá atrás puras mujeres aquí mira que belleza el de cultura también mira los felicito oyeron sigan así ustedes son las madres de estos niños y niñas y del futuro gracias que Dios las bendiga estamos empezando 18 de diciembre perdón 18 de septiembre el año escolar 2017 2018 gracias allá en Barcelona es muy bello muy colorido vale muy colorido mira están los niños en sus columpios mira que belleza con sus morrales tricolores morral tricolor tres millones de morrales con todo en qué país del mundo se hace esto en Venezuela en Venezuela mira no me canso de ver la belleza de la obra que se está haciendo escuela por escuela liceo por liceo gracias a la revolución bolivariana gracias a la revolución educativa los postulados del maestro Simón Rodríguez y del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa que van con nosotros ellos bueno muchas gracias y del oriente del país nos vamos hasta el estado Trujillo allá estamos en las montañas andinas de Venezuela allá están esperando para inaugurar el instituto de educación especial bolivariano hoy está empezando clases la educación inicial la educación especial y la educación básica ¿verdad? y yo le voy a dar el pase al general en jefe Rangel Silva gobernador del estado Trujillo que está con la compañera Gisela Toro viceministra de educación inicial primaria y especial para que ustedes procedan a mostrarle a Venezuela desde el hermoso estado Trujillo la inauguración de este instituto de educación especial para los niños y niñas de nuestro amado estado Trujillo adelante gobernador gracias compañero presidente de la república bolivariana de Venezuela un saludo desde acá desde el estado Trujillo desde el municipio Campoelías el territorio de Ajimiro Gabardón en donde en el día de hoy estamos inaugurando una bella institución nueva de paquetes que gracias a su apoyo a través del consejo federal de gobierno pues se ha hecho realidad esta importante instalación para un sector muy importante como es los niños las niñas que en educación que requieren de educación especial y que acá en una población que está marcada por la productividad de café de cambur y de hortalizas pues requieren de esa atención importantísima para bueno para el beneficio de todos esta es una institución en donde van a estar inicialmente unos 60 alumnos y que además también estamos aprovechando para inaugurar o dar inicio al año escolar a 121 mil 454 estudiantes que comienzan en todo el estado de Trujillo esta bonita jornada de este día con nosotros pues la profesora Gisela Toro que está acompañándonos como siempre y que está muy emocionada de ver lo magnífico de este lugar la integración que hemos tenido con el grupo de familiares y los alumnos y bueno la grandeza que le da la revolución a la educación profesora por favor muy buenas tardes presidente estamos aquí de verdad emocionados emocionadas en esta escuela hermosa acompañados por el movimiento de familias acompañados por la comunidad por las misiones por las instituciones por el instituto nacional de nutrición que desde acá está lanzando la nutrichicha para el año escolar en fin con mucha alegría presidente aquí se respira amor en esta institución se respira cariño se respira revolución de verdad esta institución que estamos inaugurando es una muestra de ese cariño que le puso de esa especial atención que le puso nuestro comandante eterno que le está poniendo usted que le está poniendo nuestro ministro Elías Agua al tema de la educación especial nuestro presidente dijo en un momento que no se debe quedar ni una sola persona con alguna necesidad educativa especial con alguna discapacidad sin ser atendida y aquí estamos dando respuesta esto es lo más hermoso una de las cosas más bellas y más grandes que está haciendo la revolución dándole haciendo realidad el derecho de estas personas que tienen tantos derechos como todos los ciudadanos y todas las ciudadanas y aquí estamos pues viendo la alegría de ellos de ellas la alegría de sus madres de sus padres el esfuerzo de un gobierno regional un gobierno municipal y un gobierno nacional para que ellos tengan derecho y disfruten del derecho a la suprema felicidad aquí querido presidente también antes de este pase pues hicimos un bonito acto extraordinario acto con la comunidad en donde de verdad estábamos escuchando a las madres y a los profesores hablar con un sentimiento extraordinario de bueno del logro que se ha tenido puesto que estos niños en estas condiciones en estos territorios que no son fácil para su desplazamiento pues requerían exactamente de lo que era una instalación de este tipo y que hoy compartiendo con ellos en actos culturales en actividades acá ya académicas pues muestran su extraordinaria alegría su extraordinaria bueno felicidad que tienen en el día de hoy puesto que no tenían en verdad una escuela que los albergara era un sufrimiento para las madres para los padres para poder en sus casas atender a cada uno de ellos y bueno eran múltiples dificultades una escuela hecha con mucho cariño una escuela hecha con la integración del gobierno nacional el regional y el municipal y sobre todo con la comunidad que ha visto pues materializado un sueño creo que sin duda que con actividades como esta cuando iniciamos un año escolar nosotros nos cargamos de esa energía y esa fortaleza que como revolucionario usted tiene y nosotros tenemos para seguir en esa lucha no importa las dificultades que tengamos que enfrentar pero cuando uno tiene este tipo de satisfacción tan grande tan hermosa pues dice vale la pena vale la pena seguir vale la pena seguir adelante por estos niños por esta familia por esta población por esta productividad y bueno en estas tierras como lo dije anteriormente altamente productiva del mejor café de Venezuela de bueno de unos cambures extraordinarios de hortaliza con este grupo de personas que nos acompañan en el día de hoy que estamos desde acá desde Campo Elía pues materializando usted como madre podemos preguntarle también cuál es el sentimiento suyo en el día de hoy para toda Venezuela que nos ve en cadena nacional cuál es su nombre Rosa Josefina David qué piensa qué aspectos del día de hoy se le vienen a su corazón en este momento viene muy alegre y contenta porque al menos ya tiene su escuela y habían pasado mucho trabajo por ello desde cuándo hace mucho muy bien eso es bueno una madre que agradece profundamente presidente Nicolás Maduro compañero ministro Elías Agua es la demostración de que cuando uno se propone hacer las cosas lo logra porque ha sido gobierno nacional consejo federal de gobierno gobierno municipal que donó este terreno gobierno regional que se encargó de la construcción la comunidad que estuvo como contralora social de esto los profesores y los alumnos pendientes la dotación de primera calidad también el comedor funcionando es decir todo tenemos aquí también a una de las maestras que estaba muy contenta incluso participó en el acto cultural cuál es su nombre profesor Mariteterán dígame qué le dice usted al presidente de la república en este momento tan especial imagínese creo que nos quedamos todos sin palabras por este sueño hecho realidad de habernos construido el instituto de educación especial bolivariano Juan Vicente Campo Elías por y para nuestros muchachos con necesidades educativas especiales esto de verdad que no tenemos cómo agradecerle primeramente a Dios a él al gobierno bolivariano por supuesto al gobierno de Trujillo no se olvidaron de nosotros mire de verdad Dios les pague no se olviden de nosotros visítenos cuando quieran y Dios les estará eternamente agradecido por esta gran obra son las bendiciones de un pueblo presidente Elías son las bendiciones de un pueblo que reconoce los esfuerzos que valora lo que le hemos dado y que está consciente de lo que de lo que tiene que entregar porque estos niños con necesidades especiales también trabajan también ayudan a sus padres y a sus madres en las actividades agrícolas son niños que bueno que son parte de esa familia productiva que se integran y que por supuesto para ellos es una gran alegría tener una escuela nueva parece el día más luminoso que haya tenido en los últimos tiempos el municipio Campo Elías y la población del municipio Campo Elías por esta alegría yo le dejo a la viceministra Gisela para que bueno para que despida el pase para que también dé sus apreciaciones y presidente Elías realmente mi agradecimiento sigamos en esta lucha vale la pena por siempre seguir en esta lucha como nos lo enseñó nuestro comandante Hugo Chávez si presidente ministro Venezuela de verdad esta es una escuela una escuela grande hermosa completamente dotada dotada inclusive con computadoras con programa especial para que los niños y niñas y las personas con necesidades educativas especiales puedan trabajar desde ellas inclusive si tienen problemas motores así que y toda la dotación pues que se necesita para una escuela de este tipo tenemos aquí tenemos al director con nosotros tenemos las maestras bien formadas y llenas de amor y con ganas de trabajar y de enseñar a sus estudiantes también tenemos el conuco para que los niños siembren las maestras están muy animadas para trabajar en ese conuco y sobre todo el movimiento bolivariano de familias que trabaja de la mano con esta comunidad que trabaja de la mano con esta institución porque ellos más que nadie han puesto todo el esfuerzo todo el cariño todo el empeño para que esta obra sea una realidad por acá tenemos entonces vamos a oír un momentico al director del plantel que nos quiere también decir algo buenas tardes agradecidos señor presidente por esta hermosa institución la cual ha sido una lucha fuerte y hoy día gracias a nuestro comandante Rangel Silva ya lo tenemos es un logro es una una emoción es algo que no tiene nombre para los niños para ellos que ellos son el futuro de nuestra patria son la luz que alumbra los luceros que alumbran el sendero de la patria porque son niños son jóvenes son adolescentes con necesidades educativas especiales o discapacidad que pueden ayudar a crecer la patria que son gente útil que son lo mejor del mundo son niños que no tienen rencor que no tienen maldad son buenos en todo sentido muchas gracias adelante presidente bueno desde aquí le damos un saludo también a Trujillo que importante fíjense la inversión tan importante estaba hablando con el ministro compañero Elías Agua de toda la inversión que estamos haciendo en educación especial tan importante hay que terminar todas las escuelas de educación especial y seguir formando los profesionales las maestras los maestros en educación especial que son nuestros compatriotas tienen necesidades especiales de educación hay que dárselas con mucho amor me alegra mucho por Trujillo me alegra mucho por los Andes y me alegra mucho poder avanzar en esta obra educativa de la revolución bolivariana aquí ustedes pueden ver estoy frente a la maqueta de un proyecto especial que voy a retomar anuncio que voy a retomar un proyecto que lamentablemente por la baja del petróleo de 100 dólares a 20 la guerra económica y la agresión internacional tuve que posponer momentáneamente se trata de la construcción de las ciudades educacionales que anuncié en la visita del presidente chino Xin Xinping vamos a construir de ahora en adelante vamos a iniciar con estos proyectos experimentales ciudades educacionales integrales compañero Elías Agua le agradezco al ministro Elías Agua que ha retomado con impulso este proyecto ahí tenemos estamos mostrando la maqueta y esta maqueta la vamos a hacer realidad y muy pronto los niños y niñas de Venezuela van a tener las instalaciones educacionales más modernas del mundo porque estos van a ser instalaciones de primer nivel de primer mundo ¿qué me puede decir el ministro Elías Agua por favor? Presidente la revolución bolivariana ha desarrollado un conjunto de grandes esfuerzos en materia de infraestructura pero siempre hará falta más y este proyecto que usted había anunciado al país y que como ya bien lo señalaba por la caída de los precios de petróleo no pudimos continuarlo hemos con ingenieros venezolanos con nuestros propios profesionales y tomando en cuenta el abanotamiento de costos la posibilidad inicial el primer grupo de esta ciudad que comprende la educación inicial de Simóncito correcto la escuela bolivariana el liceo y escuela técnica y el complejo deportivo y cultural esa es la ciudad intensiva y centenaria de la comunidad fíjense ustedes esto es experimental esto lo hicimos con China el diseño profesionales y técnicos venezolanos y chinos Ernesto toma nota vamos a construir las primeros cinco yo acabo de aprobar los recursos de las primeras cinco estoy estudiando seis más porque es una inversión gruesa no son baratas tampoco pero aquí el muchacho entra desde la educación inicial y sale graduado de profesional una escuela integral así va a ser la educación del futuro de Venezuela en los próximos cinco diez años vamos a educar a nuestros niños en escuelas integrales fíjense ustedes la educación inicial va a tener Simóncito va a tener educación especial también educación básica completa del primer grado al sexto grado va a tener la educación media la educación técnica comercial pero además aquí van a funcionar las misiones misión Robinson misión Rivas y usted va a poder sacar su carrera universitaria en la misión Sucre ¿qué les parece? así que anuncio al país toma nota Ernesto lapicero por favor anuncio al país que retomo el proyecto de las unidades educacionales integrales con la República Popular China aprobado 588 millones de bolívares cúmplase ministro Elías Agua así será avanzando hacia el futuro esta es la educación del futuro toma nota Ernesto toma nota vamos a iniciar ya ya pero ya la construcción de estos de estas unidades educativas integrales que van a llevar educación inicial educación especial educación básica educación secundaria educación técnica y las misiones socialistas en los estados Bolívar atención Bolívar estado Táchira atención Táchira gobernador Vilma Mora el estado no es parta gobernador Mata Figueroa gobernador Vilma Mora gobernador Mata Figueroa insistieron mucho en este proyecto y lo tienen listo para arrancarlo vamos a arrancar movimientos de tierras en esos estados el estado Mérida y el estado Bolivariano de Miranda así que Bolívar Táchira no es parta Mérida y Miranda son los estados donde arrancamos ya la construcción de las unidades integrales educativas y ya estoy estudiando seis proyectos más y le acabo de decir al ministro vamos a acelerar porque yo pronto en los próximos días quiero anunciar los seis estados que se suman a este proyecto de futuro esto miren ustedes se van a quedar locos estos son las escuelas más modernas del mundo inclusive los chinos se han quedado también asombrados cuando vieron este modelo y muchos de estos modelos lo van a empezar a experimentar en China ¿qué les parece? esto solo es posible en revolución más nada igualmente quiero anunciar ya terminando una de la tarde quiero anunciar la aprobación de recursos para culminar la construcción y reparación integral de 112 escuelas y liceos del país incluyendo el liceo de Ciudad Caribe aquí les estoy aprobando todos los recursos atención general atención padre Numa unión espiritual militar adelante estoy aprobando los recursos Elías Agua a través de Fonden urgente Elías estoy aprobando los recursos para terminar 112 unidades y vamos terminando y entregando Elías y mira así nos reventemos vamos nosotros personalmente con todo el equipo de gobierno a entregarle estas unidades educativas a 112 comunidades en los próximos meses que meter el acelerador vale construir esas unidades con los obreros los maestros de obra de aquí mismo de la comunidad además que le ponen cariño y pueden estar trabajando hasta tarde porque ahí tienen bueno su esposa o su esposo viendo que está trabajando de verdad que no anda por ahí ustedes saben porque ustedes se ríen bueno igualmente quiero aprobar anunciar al programa de alimentación escolar le voy a aprobar todos los recursos para el funcionamiento del primer cuatrimestre del año que no se retarde nada estoy aprobando mil quinientos cincuenta millones de bolívares para el programa de alimentación escolar el PAE del primer cuatrimestre de toda la educación pública de Venezuela ministro elías agua por favor por favor por favor bueno queridos compatriotas antes de despedirme ya voy para allá a darles un abrazo hoy un día feliz recuerdo el año 2013 iniciamos el año escolar un 16 de septiembre era el primer año escolar que me tocaba como presidente y se sentía un peso tremendo el año escolar 2013 2014 fue un año de aprendizaje trataron de parar la educación varias veces no pudieron porque las maestras y los maestros y la familia estuvieron allí luego vino el año escolar 2014 2015 también la guerra económica y seguimos avanzando en calidad en cantidad en escolaridad luego vino el año escolar 2015 2016 vino el año escolar 2016 2017 y las guarimbas 120 días de violencia y la educación pública no se paró ni un solo día nuestros muchachos salieron bien formados en el año escolar 2016 2017 este es el quinto año escolar que me corresponde como presidente obrero iniciar no hay quinto malo como dice la negra aquí 2017 2018 ahora tenemos toda la experiencia todo el conocimiento y tenemos un poderoso movimiento magisterial un poderoso movimiento de familia un poderoso movimiento estudiantil un poderoso movimiento de los trabajadores a ustedes maestros maestras a ustedes familias a ustedes trabajadores y trabajadoras a ustedes estudiantes les encomiendo el futuro de la educación venezolana estoy seguro padre Numa y pido a Dios sus bendiciones que vamos a tener el 2017 2018 el mejor año educativo de los 200 años de historia republicana del país que así sea felicidades Venezuela se inicia el año escolar en victoria en patria en batalla hasta la victoria siempre educación venceremos gracias Venezuela sigamos adelante que viva la educación de Venezuela que viva las madres que viva los maestros que viva los estudiantes gracias la secuencia secuencia ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo paz